redcast los mejores podcast del mundo digital hola soy corti director de marketing de product hackers y de fotografía e-commerce y seguramente como oyente habitual de este programa ya sabes que soy el presentador de en digital este es el último episodio del año este año voy a tomarme un descanso digo merecido pero bueno eso no lo sé yo digo que sí tengo muchas ganas de cogerme unas semanas de descanso a menos del podcast no voy a parar en otras cosas pero sí que necesito pensar y respirar un poquito para mí bueno y creo que para todos ha sido un año particularmente intenso y más allá del covid voy a aprovechar para repasar todas las cosas que he hecho y que hacen que para mí sea un año particularmente movidito así me sirve de recordatorio y así algún episodio un poco más personal que no te gusta evidentemente te lo puedes saltar es la magia de los de los podcast pero comparto cositas por si te pueden interesar o puedes sacar algún o algún aprendizaje este 2020 la verdad más allá del covid donde no voy a entrar ha sido un año de crecimiento un año evidentemente de sustos de cosas raras de mucha incertidumbre pero por suerte hemos tenido que hemos estado en las zonas donde más ha crecido que es toda la parte de negocios digitales de hecho por ejemplo en product hackers hemos aumentado la facturación un 60% y hemos pasado de 12 personas a comienzos de año a casi 30 personas además como no creciendo prácticamente todo este equipo cuando ya estábamos en remoto o sea que ha sido un año de transformación de estar en una oficina a trabajar todos en remoto de más que duplicar el personal que teníamos en la empresa y aumentar un 60% de la facturación que tiene que crecer mucho más evidentemente hemos crecido más en personas que en facturación y eso afecta al margen pero bueno ese gran reto de 2021 que también nos apetece pero bueno tocamos madera porque no todo el mundo ha podido tener un año de crecimiento ha sido extremadamente duro cansado y hemos tropezado muchas veces y hemos hecho cosas muchas cosas mal no cosas que tenemos que mejorar pero también hemos aprendido mogollón o sea ha sido un año de ponernos un objetivo muy potente y cumplirlo lo cual siempre 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 se agradece también no de entender que lo que soñamos lo podemos conseguir y ser un poquito más más cañeros para el año que viene seguir soñando muy fuerte no como se dice esto de venga a buscar objetivos más ambiciosos en fotografía y cómics pues tuvimos un susto más fuerte en plena pandemia no porque al final por la por la tipología de negocio al tener fotógrafos en el en el estudio pues en plena pandemia hubo que cerrar un par de semanas la la empresa y bueno un pequeño ERTE durante durante un tiempo y la verdad que sí que fue bueno pues el principal susto no que hemos tenido a nivel de negocios porque sinceramente acojona viendo la que estaba cayendo y siendo un negocio fotográfico más que al final podemos decir casi familiar no al final es un negocio pues donde Monse que es mi chica es la 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 socia única y donde yo he hecho un cable sí que al final bueno y que no tiene tantos recursos pues en ese momento vivimos un poquito de de susto luego por lo demás ha sido un año de crecimiento también más una vez que que se volvió a la operativa normal ha ido creciendo sin parar ahora son 17 personas que venimos de unas 11 12 a primeros de año y bueno que muchísimo trabajo particularmente estos últimos meses con con la friday y además que que yo voy viendo no como como va creciendo cogiendo estructura y cada vez es capaz de funcionar más solo sin que Monse tenga que estar encima de todo lo que se nota que ya es más negocio vale entonces tampoco hubiéramos pensado ni ni pre pandemia este crecimiento y mucho menos en esas semanas en las que nos acojonamos y y temimos lo peor no porque al final eso sí que sí que no sabe teníamos muy claro que podría haber pasado y es un negocio que si hubiéramos estado dos tres meses cerrados pues hubiera sobrevivido por por el ERTE pero pero no había recursos como para poder mantener todos los sueldos sin sin entrada de trabajo son los dos preocupaciones principales realmente la principal es produja que sin fotografía y como es hecho hecho un cable pero también ha sido un año donde han pasado muchas otras cosas por ejemplo en febrero junto a Paul Rodríguez Ríos que es podcaster en Planeta M y un muy buen amigo vale que empezamos gracias a que me invitó en algunos episodios de Planeta M empezamos a hablar y a compartir sobre el mundo podcaster pues bueno pues en febrero nos liamos la manta a la cabeza y decidimos crear Tribu Casters Tribu Casters que es un podcast sobre el mundo del podcasting donde entrevistamos a muchos podcasters y referentes de la industria vale y ya vamos ya pues en 43 episodios con eso al final somos muy constantes cuando creamos algo estamos ahí semana tras semana y gracias a estos 43 episodios llevamos ya más de 25.000 escuchas en una tendencia creciente que nos anima mucho y además sobre todo que hemos tenido pues al primeros micros del panorama de podcasting nacional por aquí a María Jesús Espinosa de Podium Podcast a Juan Baiseras de Amazon Audible a Solera de iVox el fundador de iVox que es la plataforma podcasting de España a la gente de Podimo que ha entrado recientemente en España hemos tenido podcasters como Pepe Rodríguez de Pepe Diario que es uno de los primeros podcasters en que es capaz de vivir de su propio podcast cobrando a su audiencia hemos tenido a Les Barredo de Mixio hemos tenido de todo por el podcast y creo que estamos consiguiendo un poco el objetivo que queríamos que es transmitir un poquito todo lo que es el mundo del podcasting un poco desde la perspectiva de de negocio no sólo no sólo como creadores de contenido sino también esa parte de negocio que nos parece muy muy interesante también relacionado con mundo podcast porque para mí 2020 ha sido un año de podcast a saco la verdad en en muchos aspectos pues bueno pues pre pandemia allá por primeros de 2020 empezamos a hablar con Rubén Bastón de marketing for e-commerce que tienen ellos tienen tanto revista online como como podcast y bueno con Rubén empezamos a explorar posibilidades de cómo hacer algo que nos permitiera unificar esfuerzos a los podcast a marketing for e-commerce a planeta m a digital para conseguir más anunciantes más audiencia o juntarnos de alguna forma vale se fue un poco el el germen de todo esto el resultado fue que creamos redcast que es la la red de podcast del mundo digital donde empezamos marketing for e-commerce planeta m tribu casters y en digital que son los podcast de Rubén Bastón de Paul Rodríguez y los míos y hemos acabado el año pues con 13 podcast vale súper potentes os recomiendo entrar en la web vale buscar redcast y vais a entrar en la web y bueno tenemos a gente muy interesante y muy variada podcast deseo podcast de negocios digitales de marketing de blogging podcast pues más dicharacheros no de conversaciones de absolutamente todo la gracia además de haber creado esta red es que nos nos ha permitido empezar a llegar a primeros patrocinadores que han querido hacer campañas con toda la red vale que era una de las premisas con las que partíamos que muchas marcas pueden estar interesadas en meterse en mundo podcast pero claro como al final es un mundo muy pues donde hay muchos pequeños podcast sobre todo cuando hablamos de nichos como marketing y negocio digital pues ir uno a uno para juntar una audiencia suficientemente relevante para determinadas marcas pues es complicado y al juntarnos todos pues tenemos una audiencia bastante más potente pues esta premisa bueno han empezado a comprar las marcas este año lo cual está genial y bueno pues es algo que tenemos que seguir empujando en 2021 por suerte la comunidad de podcasters que tenemos ahí en redcast pues hemos empezado a funcionar muy bien juntos y hacer muchas cosas he ido mucho cross podcasting que eso es interesante no porque unos podcasters han entrevistado a otros de sobre su áreas de experiencia pero sobre todo hemos organizado el día del podcast como negocio vale fue una maratoniana jornada 16 horas seguidas el 25 de noviembre hablando del podcast como negocio donde tuvimos a cientos de asistentes de hecho creo que en todo el día fueron mal más de mil mil asistentes distintos vale porque pasa que hubo mucha rotación en bueno asistiendo al directo y donde hubo pues experiencias de todo tipo de cómo montar un negocio a partir del podcast o cómo apoyar tu negocio gracias al podcast o sea fue realmente interesante también en mundo podcast por junto con paul vale con paul rodríguez como os he dicho con el cascago tribuncasters pues a raíz de tribuncasters empezamos a ver que queremos hacer algo que unificara tanto podcasting como el mundo sas que a los dos nos apasiona una paul rodríguez lo entrevistan en digital porque eran anteriormente el director de marketing de factura directa que es un sas entonces queremos juntar un mundo sas con podcasting y además veíamos que hay un espacio muy interesante dentro del mundo podcast que es la creación de podcast privados la creación de podcast que son de pago y que a día de hoy para montártelo pues tienes que tener un poco de conocimientos tecnológicos para montar un wordpress con una serie de plugins específicos es un proceso que es laborioso y que bueno que requiere que hagas una cierta inversión de dinero o de tiempo entonces estamos creando mambler el mambler es un proyecto un podcast es un creador de podcast en formato sas de podcast privado premium vale que va a permitir que la gente se centre solo en generar el contenido del podcast premium y nosotros le damos toda la plataforma para que a base de clics pueda pueda crear ese podcast y lo pueda comercializar el bueno lo tenemos ya muy avanzado en últimas fases de desarrollo y va a ser uno de los proyectos donde dedicaremos cariño en 2021 pues un poquito para para probar no para ver si tiene a la aceptación de mercado que queremos no ha sido el único producto digital que hemos ideado creado y empezó a desarrollar en este año ya que durante el covid junto con nuño lópez director de producto de coches puntocom pues bueno el básicamente el niño me contactó por una jacatón que organizan de la comunidad de madrid para para crear ideas de cosas que pudieran ayudar en momentos críticos de estos del covid y junto a él junto a farés cameli jorge rejón y la gente neuromobile pues conceptualizamos lo que acabado a ser junco que es un proyecto para ayudar en la gestión de espacios por temas de covid pues sobre todo para para generar protocolos de actuación en los espacios que si de repente alguien que ha estado en un espacio en un de trabajo con otra persona que de repente se detecta que puede tener covid pues bueno que salte el proceso automáticamente y avisa a todas las personas que tiene que avisar estamos ya en fase final de cual es decir hicimos los diseños hicimos validaciones diseños finales ha pasado a desarrollo y estamos ya con cual primeros clientes y lo mismo es un proyecto que cogerá vida en 2021 desde el punto de vista más personal no de proyectos más en solitario aunque he tenido ayuda de todo el equipo de product hackers pues por fin he terminado y he publicado psico growth que bueno os habré dado la matraca en este podcast en alguna cabecera en algún momento psico growth es un libro de psicología de la compra aplicado a la procesos de venta online y productos digitales es decir cómo convencer a nuestros usuarios de que usen más nuestro producto o cómo conseguir que nuestros usuarios nos compren más utilizando aspectos psicológicos no muchos temas de sesgos cognitivos entendiendo profundamente cómo funciona nuestro cerebro es un proyecto que lleva un año y pico escribiendo que este año le da muchas vueltas y ha cambiado mucho de forma vale y de hecho ha pasado de ser un libro a ser potencialmente tres aunque se los ha publicado el primero pero bueno en todo este proceso de transformación ha cogido de otra forma y que a día de hoy ya más de 1600 personas lo tienen en su poder vale lo cual bueno estoy muy contento con muy buenas reviews más de 70 reviews ahora mismo todas casi todas ellas positivas muy buenos comentarios y bueno en general pues guay pues guay creo que una media hora en amazon de 4 con 8 con 70 reviews lo cual estoy estoy bastante contento y sobre todo que el feedback directo que me están dando es bueno y las pocas cositas que han detectado fallos pues son modificaciones que ya hemos hecho y ya están en producción vale lo bueno de autoeditar el libro que puedes realizar modificaciones sobre la marcha y como sprint on demand pues pues tira tira perfectamente y permite corregir esos errores pero bueno mi gran proyecto el gran proyecto para mí de este año ha sido mi pequeño yago que nació el 4 de agosto que es una gozada de niño está igual de gordo que yo y bueno el mejor proyecto posible no que voy a decir la verdad que estoy teniendo además la suerte de poder estar en casa mucho con con él saló lo malo que tiene la pandemia que estamos con demasiado recluidos también es lo bueno que podemos disfrutar más de los nuestros aunque tengamos que hacer cambios de hábitos y ajustar cosas y la verdad que que bueno yo estoy estoy encantado porque es verle varias veces al día poder compartir ratitos con él entre llamadas o entre podcast o entre ratos de curro intenso pues es muy agradable ahora que me cuesta entender cómo cómo es cómo hubiera sido si no hubiera podido estar en casa todo todo el rato así que a general es un año muy intenso y por eso me cojo estas un poco de semanas de unas cuantas semanas ahora navidades para parar porque llevo todo el año como bueno pues sinceramente a veces me preguntan que cómo cómo hago tantas cosas pues yo reconozco que este año por ejemplo es que creo que no he descansado ni un fin de semana ni prácticamente un día no todos los días he dedicado bastante tiempo a hacer a hacer cosas hasta el punto de que me he sentido como un hashtag no lo digo como como algo orgulloso sino todo lo contrario he acabado currando de más seguramente metiéndome más proyectos de los que debería que me han consumido mucha fuerza y eso hace que llegues a final de año muy cansado para mí es uno de los aprendizajes no hay que tener la cabeza más fresca y más energías para para llegar de otra forma y tener tener más vida más alma más más cabeza vale y es bueno pues también uno de los aprendizajes que quería compartir de hecho para mí 2020 también ha sido un año de aprendizajes sobre todo el primero este que estoy diciendo no hacer más foco y en mucha barca poco aprieta puede parecer como mola que he hecho muchas cosas pero no porque muchas de ellas pues tan peor hechas de lo que podrían estar dan menos réditos de lo que tendrían que dar y es precisamente por abrir mucho el scope entonces para mí estas semanas también vienen para reorganizar un poco todo para que en 2021 esté todo más alineado y habrá cosas que afecten al podcast por ejemplo en digital se va a acercar mucho más a product hackers al final de facto es el podcast de product hackers pues va a acabar siendo el podcast de product hackers haremos un rebranding lo haremos más foco con growth es decir creo que os va a seguir interesando el contenido de hecho mi objetivo es elevar incluso más el objetivo y alinearlo con alguna otra cosa que quiero hacer el año que viene que tiene que ver con con growth pero pero bueno lo vamos a alinear y lo vamos a mejorar y también me voy a quitar un poco del día a día de cosas de edición y algunos otros elementos del podcast donde yo no aporto tanto valor pero que me consume mucho tiempo para que hagáis una idea en media cada episodio me consume unas seis horas entre grabarlo editarlo hacerle las intros generar los finales generar toda la parte para compartir en redes sociales bueno editar los vídeos todas estas cosas es mucho tiempo pues la idea es que me y preparar el podcast no la idea es que me acabe consumiendo menos no el tiempo de preparación evidentemente si entrevistas a alguien le tienes que quedar un tiempo y quiero dedicarle más tiempo a esa parte para hacer entrevistas más interesantes grabarlo pero luego evidentemente apoyarme en el equipo para poder dedicar mi tiempo a cosas que aporten más valor vale no sólo en digital se acerca a product hackers sino que red casi tribuncas también los vamos a alinear más vale que sobre todo bueno al final lo mismo para mí comparto esto pues una forma de del proceso mental que estoy siguiendo es decir cómo puedo coger todo lo que tengo quedarme con lo que me interesa algunas piezas directamente las descarto porque no les voy a dedicar tiempo en 2021 y se cierran entre comillas pero el resto que tengo sin lugar de tener ocho frentes pues tengamos tres o cuatro que estén más alineados que tengan más energías así cuando trabajas en uno estás como trabajando en varias cositas a la vez pues red casi tribuncas te se van a alinear al menos en toda la parte de difusión en redes sociales concepto marcas van a estar mucho más cerca para que cuando hagamos algo en una repercuta en la otra y al final consigamos hacer como más un efecto red y dentro de product hackers en la conclusión que hemos tenido el año es que tenemos como que hacer muchísimo más foco nuestro core que es growth este año hemos aprobado otra serie de cosas así que 2021 va a ser un año de hiper focus y estoy muy contento vale siempre he sido de dispersar mucho y he interiorizado este año que realmente lo que hay que hacer es hacer pocas cosas muy bien hechas y ir planteando cómo hacer foco y cómo sobre todo mantener foco a lo largo del año me parece muy interesante otro aprendizaje que me llevo yo de este año es que todos los proyectos tienen que tener líderes claros vale muchos de los proyectos en los que estoy involucrado soy una pieza soy un participante más pero en casi todos ellos falta alguien que lidere claramente el proyecto y en esos casos lo que está pasando es que el proyecto se atasca entonces para mí también objetivo de 2021 que en todos los proyectos en los que estoy involucrado haya un líder claro en algunos seré yo en otros serán otras personas y esa persona es la que tienen que empujar y en las que no hay un líder claro porque al final tenemos todos otras ocupaciones principales por lo que estamos haciendo y es algo que ya he puesto en marcha es buscar personas clave para que lideren esas iniciativas y que vuelen solas vale yo creo que también es importante el entender que hay que apoyarse y que bueno que cada proyecto que tenga una cierta envergadura necesita ahí pues cabezas pensantes y sobre todo que se aseguren de que la ejecución pase no que no se quede todo en en planes bonitos que nos ejecutan y al final es un poco bueno centrarme también donde más valor aporte y sobre todo disfruto que yo creo que esto va muy unido no al final donde más aportas por lo general es donde más disfrutas lo que más te gusta y es donde más tiempo le has dedicado y más sabes y el resto vale aplico un poco la técnica que ha aprendido este año de los sabandijers vale que esto que es que dicen de que lo haga otro no y esto también lo repetimos mucho con con paul es decir de vamos a centrarnos donde donde aportamos valor y el resto porque lo haga otro se subcontrata se cuenta con alguien y ya está y es la forma de hacer crecer y si no tiene empaque suficiente si no le vamos a meter cariño suficiente como para poder poner a alguien que lo haga significa que tampoco va a ningún lado de lo que estoy contento de este año y lo que quiero seguir haciendo en 2021 seguir rodeado de los mejores socios que tengo tanto tanto en tema de negocios pues con luis carlos y jorge en product hackers con paul en tribuncast es en mambler y también con rubén bastón al igual que con paul en red casi toda la gente de la red y con frank y carrero que aunque ya no estamos en empresas como socios pues el socio del alma pues bueno el estar cerca y tener socios con los que hace estas iniciativas de los que aprendes mucho es genial este año por ejemplo junco también está pues con con nuño lópez con fares camel y que también hemos estado empujando un proyecto como el biocryptolo y bueno también me ha servido para aprender mucho de él y bueno pues básicamente estar cerca de gente muy buena que es muy buena lo suyo y con la que haces proyectos pues aprendes mucho te pone las pilas te eleva el nivel y te hace estar muy a gusto con lo estás haciendo y bueno y también tengo la mejor socia en la vida que es que es monse es mi chica y la ceo de fotografía e-commerce que al final pues pues bueno pues te hace estar mucho más feliz y evidentemente también trabajar con el mejor equipo posible no al final cada vez en todos los años que he tenido empresa que he sido barato contratando no que tiene una mentalidad chip como se diría a la hora de contratar intentado meter un perfil pues por ahorrarte tres duros bueno tampoco hace falta y metes un perfil pues más junior de la cuenta o que no encaja del todo al final siempre han sido errores han sido cosas que se han pagado y por mucho en tiempo perdido en oportunidad y demás entonces tengo muy claro que cada vez más hay que aspirar a trabajar con los mejores posibles los y las mejores y aprender de esas personas y que te inspiren porque yo creo también ponen el nivel lo que hay que hacer es auto exigirse cada vez más exigir a los tuyos también más que te exijan a ti más que es bueno poner las cartas sobre la mesa y darse caña y tirar tirar mucho por ahí así que nada espero ser capaz de aplicar todos estos aprendizajes el año que viene como os decía yo voy a aprovechar las navidades este año para terminar de encajar todas las piezas como decía habrá cambios en el podcast porque quiero que me dé menos trabajo pero que dé mucho más valor o sea que esto es un deseo interesante pero es complicado de aplicar me plantea hasta cambiar la recurrencia del mismo decir que a lo mejor no sea todas las semanas no lo tengo claro tengo que dar vueltas y puede que esto vaya variando pero tengo que encontrar el nuevo hueco del podcast también es verdad que es un momento donde hay mucho más contenidos mucha más variedad no creo que no tiene sentido ya un podcast tan genérico como es en digital que cuando naciera un momento donde no había prácticamente más podcast de este tipo y ahora aunque aunque bueno está muy bien posicionado en la parte superior de todos los rankings de podcast de estas categorías yo noto que le falta algo no o sea también al final cuando estás dentro y te gusta crear buscas ir a más entonces bueno va a ser el año de hacer más foco dentro de todo lo que hacemos se va a acercar más al mundo del growth que al final también se hablar de lo que hablamos mucho el crecimiento de empresas pero va a tener mucho más ese ese regusto y creo que también eso va a aportar valor como decía también voy a descansar y pasarlo bien y quiero poder pasar un fin de semana sin editar podcast sin trabajar y relajándome no que es algo que tengo que empezar a hacer y disfrutar de las navidades que y bueno y preparar el 2021 no me enrollo más espero que bueno si has llegado hasta aquí espero que bueno pues con menos hayas pasado este ratito conmigo y no haya sido muy coñazo quería simplemente eso hacer como un recap de este de este año también para hacer la despedida de al año que viene ya que otros años no parado entonces no había que hacer esta despedida pues este año como he tomado esta decisión y no tenía ningún episodio pendiente tenía algunos grabados pero que creo que ya saldrán en 2021 dicho bueno voy a dedicarme un ratito a contar todo esto así me sirve a mí para ordenar un poco ideas y seguir pensando en todo este plan y comparto y me sirve para para darte la despedida disfruta mucho de las navidades la verdad espero que el 2020 haya sido un buen año para los que hayáis tenido un año complicado porque me costa y gente cercana lo ha pasado mal por la situación lo siento mucho pero venga vamos a coger fuerza si vamos a tratar que el 2021 sea mucho mejor año no nos queda otra hay que tirar para adelante que el 2021 sea maravilloso para todos que nos sigamos escuchando por aquí y recuerda que si quieres hacer algún regalito chulo de navidades y no sabes qué hacer pues puedes regalar mi libro psicogrowth vale hackeando el cerebro de tus compradores que bueno que siempre se aprenden cositas por ahí lo dicho feliz navidad y que el 2021 lo petes la mar de bien un abrazo y 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video